Se avecina una grave crisis alimentaria. La invasión de Ucrania ha generado un enorme shock en el mundo de los alimentos y el precio de los alimentos a nivel global ha alcanzado máximos históricos en términos nominales. En términos reales todavía no. ¿Por qué? Obviamente Rusia y Ucrania son importantísimos exportadores de trigo, cebada, etcétera, que son esenciales para toda la cadena alimentaria. En el caso de ambos países, obviamente esa reducción de las exportaciones hacia el mundo genera un aumento de los precios muy relevante. Adicionalmente, con la invasión de Ucrania, aproximadamente el 35% de la tierra fértil que estaba dedicada a plantar cereales, pues está ahora funcionando. El resto, el otro 65%, con la con la guerra obviamente no está en marcha y desde luego, pues va a haber una dificultad adicional en lo que tiene que ver con la cosecha. ¿Cuál es el gran problema en cuanto a suministros? Fundamentalmente que por un lado algunos países están prohibiendo las exportaciones para mantener la demanda interna y por otro lado que ha habido toda una batería de escollos burocráticos y también regulatorios, además de impositivos, para que la producción de cereales en el resto de los países, particularmente los desarrollados, fuera económicamente viable. Entonces, en cambio, tenemos lo que tener en cuenta que según algunos análisis, el riesgo de un problema de suministro global es relativamente limitado. ¿Por qué? Según análisis independientes, lo que dicen es que hemos estado en situaciones muy parecidas en las que una parte tan importante como Ucrania y Rusia no estaban produciendo para el resto del mundo en los años 93, 94, 2003 o 2018 y no hubo grandes problemas de suministro. Sin embargo, sí es un problema de precio y puede ser un problema de suministro en países del Medio Oriente y del Norte de África donde el trigo y los cereales de Ucrania y de Rusia suponen hasta un 80% de la cantidad que consumen anualmente. Esto claramente nos debe recordar el riesgo de que se genere una nueva, lo que se llamó primavera árabe, que también vino liderada inicialmente por la subida de los precios de los alimentos. No tiene ningún sentido que con esas dificultades tanto regulatorias, fiscales y geopolíticas se estén aumentando los porcentajes de bioetanol y de utilización de cereales para la producción de gasolina que se han impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos. No tiene ningún sentido que la Unión Europea siga manteniendo una fiscalidad tan agresiva contra los agricultores y además que mantenga el enorme sobrecoste que es el precio del CO2. Tampoco tiene ningún sentido que se mantengan todas las trabas administrativas y laborales para poder llevar a cabo un aumento de la producción. Es decir, que lo que serían colchones inmediatos que reducirían el riesgo de suministro no solamente no se han quitado, sino que es que en algunos países, particularmente los desarrollados, se han aumentado las trabas a la agricultura. Y claro, ahí es donde se puede generar el problema. Si miramos a las estimaciones más benignas, no hay un riesgo de una crisis alimentaria. Pero no podemos ignorar que puede haber riesgos muy puntuales en países significativos de los países emergentes en los que este elevado aumento de los precios de los alimentos genere gran riesgo de descontento y de empeoramiento de las condiciones sociales. Es urgente que los estados empiecen a liberar al sector agrícola de toda la cadena de exceso de regulación y de exceso de intervención, tanto administrativa como medioambiental y por supuesto fiscal, para permitir que haya mayor producción y se reduzca el riesgo de suministro. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.